¡Buenísimas tardes, días o noches, tardes, cualquier día! ¡Claro que sí, nos cuida todos mucho! ¡Claro que sí! Además, van a ver algunos resúmenes de afuera. Además, el castillo. ¡Por supuesto, el castillo, que no falte! Notiche, mira, ahí está nuestra madre, nuestra señora patrona, la Virgen del Refugio. Mira, irá otra vez, nuestra patrona, que gracias a ella tuvimos estas fiestas, ¿verdad? ¡Claro que sí, niño Dios! Mira, vino niño, exactamente, Notiche. ¡Ah, pues ahí tenemos otra vez la Virgen! Sí, la Virgen de Guadalupe. Bueno, vamos a salir un poco al exterior, ¿por qué no? ¡Claro que sí, a ver toda la gente! ¡Nos regresamos un poco! ¡Ahorita van a ver! ¡Ya, ya vamos a salir! Un poco de gente hay, porque también allá en los Juegos Mecánicos también había algo de gente, ¿no, Notiche? ¡Claro que sí! ¡Muchísima gente! Pues qué gusto, ¿verdad? ¡Qué gusto que esta vez en el pueblo se haya hecho por primera vez lo del canto! ¡Sí! ¡Y felicitamos a la ganadora del primer lugar, Cintia Yannet! ¡Segundo lugar, Sadik! ¡Y tercer lugar, ¿cómo se llama? ¡Alberto Magaña! ¡Muchas felicidades! ¡Sí, les deseo muchas felicidades! Así es, y en un momento más vamos a ver lo del canto, un poco, ¿por qué? Bueno, y nos dimos también a la tarea de salir a las calles, esta es la calle principal, sí, la calle Emiliano Zapata, que lleva el mismo nombre del pueblo. Pues ahí estamos ya a una pequeña distancia de lo que son los abarrotes El Ranchito, atendido por Juanjo y Ramona Cabrera. Y numerosos puestos de juegos mecánicos que asisten a las ferias, así como los Dogos de Pelé Magaña. ¡También les damos la impresionía de a los Dogos Zairi! ¡A la taquería! La taquería, por supuesto, ahí está la taquería del Güero Serrano y Ofelia. Esos ricos tacos, ¿qué digo? ¡Riquísimos! ¡Sabrosísimos, no! ¡Sí, que antes valían a peso, pero hoy en día no son tan caros! ¡Son tres pesos! Valen a tres pesos, miren, ahí está, hay gente irá saludando. ¡Los elotes! Los elotes de esta Elisa. ¡Los Dogos! No, los pastelitos. ¡Agua, pastelitos, pasteles! Muy bien se puso, y justo cuando pensábamos que nadie sabía quiénes éramos, pues mira la sorpresa. ¡Diga de nuevo, diga de nuevo! ¡A ver, venga al ranchito! La tía Ramona. Mira, y aquí ya grabamos por ahí. Se puso bien el ambiente. El concurso de canto, y esta señora canta así. Por supuesto, así canta ella. Y por supuesto, los juegos mecánicos para la diversión de chicos y grandes no nos hicieron falta. La banda también se hizo presente por ahí, eh... Omar. ¡Sí! Este, nos estuvo amenizando con un poco de banda, y también para la salida del Torito, así como para el castillo que ya está próximo en el video. Así es que, la banda estuvo al 100, y la gente con un ánimo muy bueno. Y por supuesto, el famosísimo... ¡CASTILLO! La quema del famosísimo castillo fue a las 11.43 de la noche. ¡Claro que sí! ¡Empezó y fue lo mejor! Eh, lo mejor de todo es que la gente hace esto, y creo que... Quiero que sepan que el castillo, pues, se disfrutó mucho gracias a los ejidatarios por donarlo. ¡Sí, pero lo que pasa son los buscapies! Así es, Notichai, y lo tuvimos corriendo con la cámara ante tan numerosos buscapies. ¡Más adelante uno me quemó! ¡Por eso me fui corriendo y grabé abajo! No, pues, como ven, y también vamos a dar las gracias a lo que es Alejandra Serrano López, ¿verdad? ¡Sí, la delegada de este pueblo! Sí, gracias a ella se hizo el concurso de canto, que esperamos seguir teniendo ese concurso en los años restantes. Si Dios nos lo permite, ¿verdad? ¡Sí, ojalá y que haya otro el próximo año! Pues, en lo personal, me parecieron unas fiestas animadas, muy diferentes a las fiestas de otros años, ¿no? ¡Sí, pero ahorita me van a aventar un aro! Pues ahí nos arriesgamos un poquillo, ¿verdad? Pero aquí lo que vale es que tú, paisano, tú, habitante del pueblo, te des cuenta de lo que tenemos aquí, la celebración que es esto a la patrona del pueblo. ¡Sí, nuestra patrona, que viva! ¡Que viva la Virgen del Refugio! ¡Sí! Principalmente agradecerle a todas las personas que asistieron, que por supuesto tuvimos numerosas personas, numerosas cantidades de personas. ¡Hasta niños traviesos! Los niños traviesos pintando ahí, ¿verdad? ¡No, yo digo por los que estaban en el castillo! Ah, sí, los niños que se metían por abajo del castillo, arriesgándose a la quema de un buscapies. Pues mira que, que pues estuvo bien, porque mucha gente de Melaque, de lugares alrededores de los que rodean lo que es este pintoresco pueblo. Sí, pues, no sé si tú ya vayas a cortar, para que disfruten el castillo. Sí, ya vamos a despedirnos, muchas gracias por estarnos viendo, por estar siguiendo esta que es tu página, Venga el Ranchito y nosotros, tus seguros servidores. ¡Sí, adiós! ¡No se pierdan la corona! Los esperamos por aquí en las próximas, o en las ya, vacaciones que tenemos. Muchas gracias por vernos. ¡Sí! Bye. Bye, bye. Bye. KKK KK 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 Gracias por ver el video.